Hola, bienvenidos a Coro Construye. Soy Jimena Cortés, coordinadora de Coro, y les contaré un poco más sobre este proyecto. Coro Construye es un programa que trata de fomentar a los pequeños y pequeñas que forman parte de nuestro grupo, conocimientos básicos mediante el coro. Trata de que sus integrantes se sientan en un ambiente libre, lleno de confianza, cariño y aprendizaje. Que pongan en práctica sus bonitas voces al compás de ir aprendiendo conceptos básicos musicales. Este semestre contaremos con la ayuda de dos profesoras. Se los presento. Hola, soy Ulises. Hola, yo soy Fátima. Juntos estamos dispuestos a poner en marcha un gran curso, lleno de nuevas ideas, actividades y nuevas canciones. Sabemos que todo esto lo lograremos con tu ayuda. Ven y descúbrelo, no te pierdas las inscripciones.